Hola, soy Coque Riobo, el director del cortometraje Made in Spain. Me preguntabais que ha cambiado en esta segunda parte de la que hice en el 2016 que se titulaba Made in Spain. Bueno, pues han cambiado muchas cosas, sobre todo han cambiado los políticos. Algunos de los que salen en esta segunda parte ya no están. Salen de manera muy anecdótica y subliminal, pero ya no están. Es la pega que tiene hacer animación de actualidad o animación política. Es que se tarda tanto que cuando acabas de hacer la película ya se te han muerto algunos y se te han retirado otros. Entonces, es muy complicado. Pero bueno, aquí quería llevarlo a un puntito más lejos. Quería, como se dice vulgarmente, pasarme tres pueblos. Porque creo que la situación política está tan fea que por muy gamberro y brutote que me ponga yo, no voy a superar a nuestros políticos nunca porque están en un plan demasiado salvaje. Entonces, bueno, quería hacer algo más fuerte, más impactante y también ponerme a mí un reto técnico que fuese un poquito más allá. Que me supusiese el tener que hacer ciertas cosas, movimientos de cámara, decorados, color, atmósferas, que se saliesen un poco de la primera parte y que fuesen un poquito más allá y que técnicamente supusiesen, como he dicho, un reto. Luego, por otro lado, parece que ha sido premonitorio esta cosa del apocalipsis que está diseñado en esta película y hay ciertos toques de profecía, como la huida del rey emérito y algunas otras cosas que se ven en la película que no había sucedido en febrero de 2020, en febrero de este año que fue cuando estrené y que ha sucedido después. Con lo cual, no me llaméis Nostradamus, pero llamadme como queráis. Bueno, creo que eso sería todo. Espero que la película sea de vuestro agrado, que os riáis y os divirtáis con ella, que es mi máxima intención. Espero pasar un rato divertido y aprender también un poco a reírnos de nosotros mismos, de nuestra cultura y de nuestros fallos y de nuestras peculiaridades como país, que creo que es un rasgo de inteligencia, el saber reírse de uno mismo y de su propia cultura. Así que nada, un placer estar de nuevo en Alcine, que es de los mejores festivales que hay en este país y espero que sigáis muchos, muchos años. ¡Fuerza y salud! ¡Hasta otra!